¿Qué son las pretensiones del transhumanismo de modificar genéticamente a los seres humanos, no sólo en las células somáticas, sino también en las células germinales, implicaría la transmisión de esas transformaciones realizadas a las generaciones futuras? Ante esto, los críticos del transhumanismo suelen señalar que estaríamos modificando la naturaleza humana y atentando, por tanto, contra la dignidad de los seres humanos. Eso implicaría que deberíamos prohibir cualquier manipulación genética del ser humano, especialmente si va dirigida a fines mejorativos y no terapéuticos. En mi opinión, esta réplica, que es habitual al transhumanismo, no es la más acertada. Desde una perspectiva naturalista, es decir, basada en la ciencia y particularmente en la biología evolutiva, hay buenos motivos para no aceptar una noción fuerte de naturaleza humana, una noción esencialista de naturaleza humana como la que aquí se defiende, una noción desde la que puedan derivarse criterios morales acerca de lo que debe o no debe hacerse con respecto a la propia modificación de esa supuesta naturaleza humana. De ahí se infiere que los intentos de menoscabar las pretensiones del transhumanismo mediante una defensa cerrada de esta noción fuerte de naturaleza humana, que sería el sustento de la dignidad humana y de la propia concepción moral del ser humano y la base de los derechos, incluso de los derechos fundamentales, constituiría una petición de principio desde el planteamiento transhumanista, puesto que es justamente lo que ellos rechazan. Pero es que además no sería muy plausible esa posición crítica desde una perspectiva naturalista y evolucionista. Esto no significa que no podamos obtener una cierta orientación ética desde un conocimiento empírico acerca de lo que constituye nuestra condición biológica resultado de una determinada historia evolutiva. Ese conocimiento empírico es, por supuesto, conveniente para cualquier proyecto ético realista. Entre otras cosas porque así podremos descartar exigencias incompatibles con el despliegue satisfactorio de nuestras capacidades y deseos naturales. Tampoco significa que no haya ninguna noción de naturaleza humana descendible desde un compromiso con los resultados de la ciencia y particularmente con los de la biología evolucionista. Pero esa noción no puede ser una noción tan fuerte de naturaleza humana, esencialista, repito, como la que pretenden los críticos del transhumanismo. Y por lo tanto no se puede obtener de ella principios éticos como los que los críticos del transhumanismo enarbolan. Entre otras cosas para pedir la prohibición total de cualquier manipulación genética del ser humano en la línea germinal. El concepto de dignidad humana que aquí suele emplearse tampoco ayuda en mucho para resolver los casos complejos y difíciles con los que muy posiblemente tendremos que enfrentarnos en el futuro. Porque se pueden concebir situaciones en las que una modificación en la línea germinal en los seres humanos, una modificación genética de ese tipo, no constituiría una violación de la dignidad humana, puesto que no instrumentalizaría a los seres humanos, sino que al contrario les permitiría desarrollar una vida más satisfactoria. Pensemos, por ejemplo, en lo que implicaría manipular genéticamente a los seres humanos en un futuro, si esto es posible, hacerlo con seguridad, claro está, tal que permita una vida más longeva o unas mayores capacidades intelectuales o una mayor estabilidad emocional y mental. Se ha criticado mucho al transhumanismo desde posiciones éticas como estas que he mencionado y yo creo que va siendo hora de volcar la crítica o de centrar la crítica en cuestiones de tipo político y social. Creo que ahí el crítico del transhumanismo tiene un terreno mucho más abonado para una crítica aceptable. Gracias. 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 Gracias.